Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Este texto nos recuerda que el Señor nos ha hecho servidores, no según la letra, sino según el Espíritu. Por lo tanto, nos capacita y nos llama a abrirnos al Espíritu Santo y, al mismo tiempo, a comprometernos y a corresponderles con docilidad, con fidelidad y con nuestras buenas obras en favor al prójimo. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria de San Antonio de Padua, sacerdote y doctor de la Iglesia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita de nosotros. Señor Jesucristo, bendita, bendita de nosotros. Oh Señor, bendita, 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 bendita los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua nos diste un insigne predicador del Evangelio y un intercesor en las necesidades, concédenos con su ayuda que viviendo cristianamente experimentemos tu protección en toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les aseguro por la fidelidad de Dios que nuestro lenguaje con ustedes no es hoy sí y mañana no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, el que nosotros hemos anunciado entre ustedes, tanto Silvano y Timoteo, como yo mismo no fue sí y no, sino solamente sí. En efecto, todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por él decimos amén. Para gloria suya, y es Dios el que nos reconforta en Cristo, a nosotros y a ustedes, el que nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones las primicias del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí, Señor. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí, Señor. Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí, Señor. Abro mi boca y aspiro hondamente, porque anhelo tus mandamientos. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí. Es justo que lo hagas con los que aman tu nombre. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí, Señor. Afirma mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine la maldad. Que brille sobre mí la luz de tu rostro y enséñame tus preceptos. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad que está situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean que sus obras son buenas y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad? Aquí Jesús siempre utilizando elementos que nos hacen entender a nosotros desde un sentido antropológico, desde un sentido humano, lo que significa la vida, lo que significa el desarrollar. ¿No sabes? Y oían de, ustedes son sal de la tierra. Sal de la tierra aquí nos hace entender enseguida la sal. Sal de yucre. Bueno, yo ya puedo yucre. Sal de yucre. Sal de yucre. Entonces, todo lo que significa la sal. La sal, entonces, para nosotros significa darle el sabor, queridos amigos. Y eso es lo que nos está diciendo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a saldar? Estamos hablando de la vida cristiana. Estamos hablando de la vida de un matrimonio. Estamos hablando de la vida de un hijo. Estamos hablando de la vida de un sacerdote. Estamos hablando de la vida de un estudiante, de un joven. No hay caso. ¿Por qué? ¿Y por qué perdido? Te volves insípido. Te volves, entonces, caigüelón. Ahí ya lleva. Eso también nosotros sabemos, ¿verdad? Que la misma sal es interesante, ¿verdad? Eso ya desde el punto médico siempre te dicen. Y entonces, ustedes son esas sal. entonces desde aquí nosotros entendemos mucho mejor lo que el señor nos está diciendo cuando nos dice que nosotros somos sábados de la tierra y también cuando nos dice si pierde su sabor porque ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres después el segundo elemento queridos amigos que utiliza el evangelista es el de la luz que estamos acostumbrados nosotros a la luz verdad antes seguramente nuestros antiguos padres etc abuelos y entonces queridos amigos esto que es lo que nos está diciendo a nosotros que la luz es demasiado importante la luz nos hace encontrar el camino la luz nos hace ver donde nos encontramos también nosotros estamos iluminados por dios estamos iluminados por el señor verdad entonces después otra de las características también esenciales verdad cuando uno está cerca de la luz cerca de aquello que te ilumina o enseguida te miras y te das cuenta si estás bien si estás bien presentado si estás bien peinado si estás con la ropa limpia pero la que no se muere pero eso sí entonces pero ese ya el olfato fuera pero aquí estamos hablando de la luz el mirar en mirar el ver y entonces dice queridos hermanos que cada uno de nosotros cada cristiano No, tiene que ser verdaderamente luz, primero, para sí mismo, iluminarse. Entonces, es la palabra de Dios, es la luz que entra en mi interior. Pero no nos quedamos solamente en que, sino que también ahora, queridos amigos, si nosotros somos luz del mundo, luz para las naciones, luz para las personas, quiere decir que nosotros tenemos que ser modelo y ejemplo. Un papá es modelo, ejemplo, es luz para sus hijos. Una madre es luz para su esposo, para su familia, para sus hijos. Y porque los hijos, pero porque es luz, ilumina, es alguien que convence. Y así también, queridos amigos, cuando está diciendo y comparando, no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de la montaña. A pesar de que es cierto, diga tú y coña le llamo, llamo Cañín, una ciudad que está allá, en la altura. Así también, si nosotros verdaderamente somos cristianos comprometidos, diga tú y la llame, yo que estoy iluminado por Cristo. Yo que soy un buen cristiano. Yo soy un buen cristiano. Entonces, todos tenemos que ser luz del mundo. Todos tenemos que ser capaces de iluminar a los demás. Así que vamos a pedir esta gracia. Dos cositas que tienen que quedar en nuestra vida y en nuestro corazón para este día. Primero, esforzarnos por dar sabor al mundo, sabor de la tierra. Pero sobre todo, iluminar también a los demás, dejándonos iluminar por Dios, luz del mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestra iglesia, para que trate de dialogar con el mundo, para responder a los problemas de los hombres de hoy, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los enfermos, para que sean tratados siempre con mucho respeto y generosidad, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por las familias, para que sepan discernir la voluntad de Dios y respondan, desde el Evangelio, las dificultades, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por todos nosotros, para que alimentados con la palabra y con la Eucaristía, actuemos con honradez y justicia, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Antonio de Pado a una nueva criatura, según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, las criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te la vamos proclamando sin cesar. ¡Suscríbete al canal! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús. Jesucristo, un pañante llara o de llara, e que ata, haga y para fudir, ore voy a fud ver con. Jesucristo, tu bañan de lláraba, obe lláraba. El que habla, al caipara, fue huir, por ejemplo, y a tu huevo. Jesucristo, tu bañan de lláraba, obe lláraba. El que habla, al caipara, fue huir, por ejemplo, y a tu huevo. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Oración final Por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Antonio de Padua, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor, y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús, la buena obra que has comenzado en nosotros. Él, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, Dios les bendiga a todos. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. Amén. Amén.